Lo mejor de la gastronomía jiennense bajo la marca de Gusta Jaén. Y así nos lo han mostrado en este maravilloso vídeo promocional... ...protagonizado por Santi Rodríguez. En esta tierra a veces adolecemos... ...de que nos llama la atención lo que viene de fuera... ...y lo que viene de fuera muchas veces ya quisiera ser... ...la mitad de bueno que lo que tenemos aquí... ...y lo digo tal cual lo siento... Si yo estaba orgulloso de ser de esta tierra... ...después de haber conocido a tantísima gente... ...que trabaja en pos de que salgan los productos... ...que salen y que tenemos en el mercado... ...todavía más orgulloso estoy de esto... ...así que encantadísimo de haber trabajado y mil gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!